El rumor está instalado, insisto, la fuente es de las mejores. Nos ponemos contentos, por supuesto. ¿Puedo preguntar por el, viste, como los seis grados de separación? La separación con la fuente, hacia la pareja, ¿cómo es? No, no, son cercanos. ¿Quién es? ¿Quién es, Tommy? Son cercanos. ¿Quién es? Quiero que me digas quién es porque igual hablemos... Supuestamente estaría ella embarazada. Claro, estarían esperando su primer hijo juntos. Dos... ¿Quién es? ¿Quiénes son? ¿Quién es? ¡Decílo! ¿Quiénes son? ¡Decílo! ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Te bloquearon. Laura Fernández y Nicolás. ¡Ay, qué bien! ¡Qué linda noticia!